Para nuestros cariños Yo que por bien hacer, darte vida mejor De ti me alcenté, por un tiempo no más Pero la soledad, me comenzó a pesar Por falta de calor, otro me abrigó Enciéndete ¡Las musas! Por diversión no más, cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar que iba a durar? Perdóname Señor, esta infidelidad Quiero pagar mi error con mis sentidos Necios mis ojos, que aún no mira Necia mi boca, que aún no nombra Es mi destino, Jabel querido Con toda el alma, hago cariño Por diversión no más, cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar que iba a durar? Perdóname Señor, esta infidelidad Que pagar mi error con mis sentidos Necios mis ojos, que aún no mira Necia mi boca, que aún no nombra Es mi destino, Jabel querido Con todo el alma, hago cariño Con todo el alma, hago cariño ¡Jabel candela! 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 ¡Jabel candela!